¿Qué tal banda? Bienvenidos a VoxMX, yo soy Kidei. Hoy estamos en un triste y fatídico día, lunes, que en teoría está prohibido, no se debería de transmitir hoy, pero esta es una emergencia, así que vamos a tener que transmitir de todas formas. Vamos a estar comenzando una nueva campaña de XCOM 2. Para los que acostumbran vernos en Twitch, estarán preguntando, ¿qué rayos que no hiciste esto ayer? Los que están viendo esto en YouTube, francamente, no tienen ni la más remota idea de lo que voy a hablar, pero bueno, ni modo. Y sí, el día de ayer comenzamos una partida de XCOM 2. Voy a parar la música, creo que ya me estresó. El día de ayer comenzamos una campaña de XCOM 2, pero desde un principio hubo dos detalles. Uno es que se me olvidó habilitar una opción que quería habilitar, que era esta. Pero esto es lo de menos. El detalle realmente, le voy a subir el volumen porque luego me dijeron que se escuchaba muy bajito. El otro detalle que sucedió ayer es que una de las opciones que habilité a la hora de comenzar la campaña no es precisamente lo que yo quería. Y francamente, no estoy muy seguro de cómo afecta la campaña. Porque siempre, este menú de inicio de configuración de la partida siempre me, como que desde un principio cuando lo jugué, me sacó de onda, no lo entendí muy bien. El tema es que... Vamos a entrar de una vez. Vamos a ponerle subtítulos, quitar tutorial, bla bla bla, veterano, ok. Iron Man. Esta parte de aquí. Inicialmente, yo había pensado en deshabilitar esto y nada más habilitar este DLC, que es el más interesante. Este DLC, aunque dicen que la misión es tan chida, francamente no vale mucho la pena como para transmitirlo. Entonces mi idea era hacerlo así y así es como empezamos la partida de ayer. Desgraciadamente, ya después sucedió algo en la campaña y el problema es que al hacer esto, estas misiones, el juego hace una cosa media rara. O sea, en la campaña te habilita el contenido que tiene este DLC, tanto enemigos como armas, equipamiento y todo el rollo. Pero te deshabilita la progresión natural del juego. Simplemente te lo avienta todo desde el principio y es básicamente tú hazte bolas, ¿no? Y siento que esa parte va a estar un poco desnivelada. Porque ayer lo vimos en la partida. De nuevo, la gente que está en YouTube no va a saber ni de qué fregados estoy hablando. Pero ayer, durante una expedición, nos dieron un montón de armas nuevas y de equipo nuevo que eso en teoría no debió haber pasado. Ese equipo y esas armas, durante la progresión normal de la campaña tú deberías desbloquearlas y de irlas encontrando progresivamente, no que te las den de golpes. Entonces, al pasar eso, la dificultad como que se tuerce un poco y por lo que estuve leyendo, la campaña terminaría estando un poco... Pues como que un poco extraña, ¿no? No necesariamente lo que a mí me hubiera gustado. Entonces, desgraciadamente, eso nos va a provocar que voy a tener que volver a empezar la campaña. Aparentemente, la opción que debo de elegir es esta. Y simplemente, el DLC que no quiero transmitir, pues no lo voy a... O sea, nunca voy a aceptar estas misiones, básicamente. No las vamos a ver. Entonces, pues desgraciadamente por esto vamos a tener que comenzar la partida nuevamente. Para los que ya vieron el inicio ayer, pues ni modo, una disculpa, pero pues no la vamos a tener que fletar así. Ya nos habíamos como que encariñado con un par de soldados y esos van a desaparecer y vamos a tener otro grupo. Y básicamente todo el stream me la voy a pasar diciendo Chihuahuas, este movimiento lo hice mejor ayer y ahora lo hice peor. Eso es lo que va a pasar. Dice Al que si ya preparé la leña para el frío. La verdad es que... Esta vez no preparé absolutamente nada. O sea, ya me valió gorro. Porque técnicamente son dos días nada más. O sea, es mañana que va a estar frío el frío. Y el miércoles se supone que va a amanecer frío, pero durante el día va a subir. Entonces, como que ya me dio flojera preparar muchas cosas. Porque, o sea, dice que el miércoles va a subir a 12. O sea, va a estar... Digo, 12 es frío, pero no tan... No tan frío, ¿no? Y la mínima va a ser cuatro, que también. O sea, es frío, pero pues tampoco tan bañado. Y luego ya dice que el juego va a subir a 27. Entonces, la neta sí me dio flojera. Me dio flojera preparar. No puse nada en las ventanas. Y nomás las tuberías eso porque ya lo tenía hecho, pero... Digo, yo sé que a lo mejor mañana me voy a arrepentir. Pero luego estos cambios de clima son lo que me desesperan. Porque el jueves tenemos máxima de 27. Y luego el sábado a 11 grados otra vez. Entonces, como que... Ay, qué flojera. Entonces, pues bueno, no me voy a poner a recapitular otra vez toda la historia que platiqué ayer, porque la verdad es que me da flojera. Pero básicamente... Ese cuate que está ahí en ese tubo, se supone que es mi personaje, el que yo controlo, que en teoría es el comandante del equipo de XCOM. Y después de la guerra, en el primer juego, a este vato por alguna razón lo secuestraron y lo obtuvieron en ese tubo ahí en Stasis o algo así. Y entonces los aliens aprovecharon para... para crear una ocupación en todo el planeta. Entonces, básicamente ahorita los aliens controlan el gobierno o los gobiernos mundiales y controlan, pues... todo tipo de negocios y... los militares y todo ese rollo. Entonces, el inicio del juego es básicamente... son unos vatos que te liberan y te liberan porque espera que lideres un nuevo equipo de XCOM que está compuesto por un montón de rebeldes y gente que está uniéndose a una resistencia para derrotar a estos vatos, ¿no? Básicamente esa es la historia de... Yo sé que ayer la platiqué como que mucho más chida, más cinemática, pero pues... Qué hueva, no quiero repetir otra vez todo. Nampty, ¿cómo estás? Tremendo resumen. El de ayer estuve mejor, pero... Tristemente ese resumen va a quedar... pues en el olvido en Twitch porque no lo voy a subir a YouTube. Pero bueno, lo que más me... lo que más me aterra de volver a empezar esta campaña es que... ayer las primeras dos misiones nos fue relativamente bien y la neta es que conociéndome existe la amplia posibilidad de que al volver a jugar las primeras dos misiones ahora vaya a hacer algún movimiento medio estúpido y vaya a perder algún soldado o algo así. Ese es el pánico que tengo en este momento. Pero pues bueno, vamos a ver cómo nos va. Que por cierto, las misiones en teoría son relativamente similares los objetivos como tal pero el EIA o los enemigos y todo ese rollo es aleatorio cada vez que juegas. Entonces no vamos a jugar los mismos mapas ni nada. O sea, van a ser misiones nuevas. Los soldados van a ser nuevos y probablemente la locación de inicio también vaya a ser nueva. ¿Cómo estás, Nampty? Bienvenido al stream. Hace mucho que no platicábamos. ¿Cómo andas? Vamos a comenzar una nueva partida de XCOM 2 One of the Chosen Este juego lo jugué hace un año pero más allá de los controles básicos hay muchas cosas que no recuerdo de la campaña así que esta serie de stream va a estar lejos de ser un paseo por el parque bien, bien, bien no tenía internet, chale vi que estaban jugando otras cosas sí, hemos estado jugando un montón de cosas digo, pues yo seguía con Max Payne 3 terminé Max Payne 3 comenzamos Amnesia de Bunker que se lo vamos a jugar el jueves si Dios quiere y por ahí mi compañero Al estuvo jugando Lysos P que ya lo terminó y pues no sé con qué va a seguir pero básicamente eso es lo que estamos jugando recientemente ay caray, ahora nos tocó un equipo medio puras mujeres y un poco más todavía un poco más grunge que el día de ayer el día de ayer era una combinación como que grunge y medio más estándar pero ahora sí como que nos fuimos 100% 100% grunge ese es gatecrusher vamos a darle para ir conociendo a nuestras integrantes nuevas integrantes puros punks ándale puro punk sí, más bien grunge no es la palabra ese no es el género estás en lo correcto es punk ese es el género que andaba buscando es que se me perdió de la mente pero es punk es correcto más ponqueteros que otra cosa ponqueteras en este caso oye sí cambió el objetivo el día de ayer el objetivo era una estatua dorada y ahora el objetivo es como que un como que un escenario de presentación o algo por el estilo está chido está chido eso está chido eso pero aguanten vara porque los anuncios nos quería parar y ya no alcancé ¿desde cuándo empezamos Life of Pi? ¿desde cuándo jugamos Life of Pi? pues desde hace un chorro este bueno es cierto no sé si lo empezaron lo empezó al por ahí en noviembre o diciembre a mediados de noviembre o por ahí de diciembre ok entonces pues nueva misión nuevo mapa otra vez estamos en la esquina el objetivo está extremadamente cerca así que hay que movernos con cautela porque no sabemos qué onda Emily Taylor Angela Price Ji Jung Cho y Jane James ese nombre está medio extraño Jane James tiene nombre de personaje de Marvel por cierto no me había fijado que el logo de Vox está tapando el nombre de los soldados donde lo pondré ay caray esto no era lo que quería mover esto era lo que quería mover es que en la cara están los objetivos acá están las armas lo voy a poner aquí abajito de donde están los los comandos a ver si al rato no tapo algo más a ver si no me doy cuenta ya tiene rato me tardé en acabarlo pero ya se terminó eso ¿qué onda Pakiro? como anda mi estimado bienvenido buena tarde digo buena noche o buena lo que sea que estés allá es que empiezan un montón de juegos a la vez la realidad es que la gran mayoría de las veces empezamos conforme vamos terminando otros juegos pero pues hay juegos que de repente son muy cortitos y nos toman poco tiempo XCOM probablemente me va a tomar un año terminarlo porque la campaña es algo pesadita pero bueno vamos a ver cómo nos va por lo pronto lo chido de este de esta mapa es que empezamos con elevación eso está genial eso nos da una ventaja el problema es que no hay mucho espacio para moverme como que casualmente entonces vamos a ir avanzando algunos personajes por aquí no sé qué tanto moverlos en teoría aquí arriba no hay soldados déjame mover esta chava bueno había un cuervo afortunadamente el cuervo no nos delató caray qué está marcando aquí hay algo aquí ah si hay algo ahí no es que el juego de repente como que no lo mostró ok entonces hasta ahorita no hemos visto nada vamos a mover este chavo hasta acá de una vez ya armé el cochecito para el bebé si se deciden hacer ya tiene transporte y una tonelada de ropa que nos regalaron la familia perfecto mi estimado eso son buenas noticias como que si se deciden hacer pues van a ser en algún momento u otro cuando menos te lo esperes para que estés al tiro y luego vas a andar haciendo stream y dices ay no es que no quiero terminar el stream y no ni modo vas a tener que terminar el stream no importa cuántos viewers tengas que el bebé es más importante ok se hace que vamos a tener que volver a bajar pero me pregunto si esta chava es que no no sé qué tanto acercarme porque en ocasiones te acercas a estos barandales y resulta que hay un vato abajo y y te alcanza a ver por algo porque esto es un detalle que tiene este juego de de XCOM que no es muy agradable para mucha gente y es que de repente las líneas de visión están un poco raras y es como que complicado adivinar de repente quién te puede ver mira ya hay hay un enemigo acá de este lado ya lo vimos ahorita por un frame apareció allá por donde está la una de las cámaras de hecho también otro tema que quería ver del OBS es que no está capturando el mouse y muchas veces les estoy diciendo quiero hacer esto y esto y esto y ustedes no saben ni qué fregados estoy hablando porque no se puede ver el mouse entonces no sé si le habilito el mouse no sé si se vaya a alcanzar a ver si no pues ni modo pero está medio curioso ese detalle porque ahí está creo que ya captura el mouse ok entonces ahí ya pueden ver el mouse entonces el soldado que el enemigo que alcancé a ver estaba por este lado aquí por la cámara la cámara allá acá arribita y esta chava se supone que estaba en cobertura no sé por qué no se agachó eso tampoco me agrada no sé qué está pasando con este juego es que no todos los rieles son cobertura como que hay unos que sí son cobertura y otros no me lleva la fregada hace que esta chava se va a quedar sin acciones en esta en esta en este punto ok entonces ahí está el objetivo están tenemos a tres el rene ya está por terminar kokun sí ya está en lo último el rene aunque ahí para que le diga nada más kokun tiene un final secreto este que obviamente supongo que no lo no está interesado en sacarlo pero digo nomás para que sepa tiene kokun tiene un final secreto que es que es así bien cortito yo lo vi en youtube porque la neta es que cuando lo jugué ni siquiera sabía que existía ese final pero está chidillo el final ok ok entonces Angela Price tú te pones aquí esperando que no alertes a nadie y a la otra chava la vamos a tener que mover acá esperando que no alerte a nadie ok no alertamos a nadie entonces aquí la jugada es fuck no llega no llega la granada esa era la pregunta que tenía en mi mente tampoco llega la granada y el problema es que si me acerco es probable que me vayan a detectar y eso no está chido porque el tema por elevación está medio complejo en este juego y aparte no sé si más por otro lado vaya a haber más enemigos donde está el mapa es que el mapa todavía le sigue más para adelante no estaría muy bien como que adelantarme tanto pero súbitamente me estoy cuestionando mi decisión por estar en las alturas a lo mejor hubiera estado mejor estar abajo si ya lo sabe tanta gente no sé si es secreto pues es secreto para el que no sabe esa es esa es la cuestión qué hacemos qué hacemos una es bajar esta muchacha aquí pero si me da pánico qué es lo que vaya a ver para acá esas torretas se pueden deshabilitar cuáles torretas estas estas no son torretas estas son como que sensores pero no disparan solamente te detectan se pueden deshabilitar si se pueden deshabilitar pero necesito un hacker y estos son todos rookies porque acabamos de empezar entonces no tienen como que esa habilidad de de hackeo pero eventualmente si se pueden si se pueden este hackear aunque sabes que los disparos desde acá están no están tan mal cuánto 86 85 86 sabes que vamos a afletárnosla pero me la voy a afletar con esta chava no es cierto me la voy a afletar con esta chava que la otra no llega qué pasa si la pongo aquí lo ven la ven no ala mauser allá están los demás ok mira esta parte se supone que es cobertura porque no está cubierta acá chinela esta chava se pudiera mover para acá tentativamente y esperar al siguiente turno para porque no me gusta eso de que no me dice si es cobertura o no esta chava la puedo mover aquí porque si tenía buen disparo esta chava me gustaría ponerla adentro pero si entra va a romper el vidrio y eso es un problema donde la pudiéramos poner que lo que no quiero es que vayan a flanquear que esta chava nomás ve a uno pero tiene muy buen disparo desde acá esto está interesante me regalaron un playstation 5 slim pero lo devolví que chavo eso no se hace son 5 años de mala suerte por andar haciendo esas cosas yo creo que esta chava ahí está bien esta chava si me gustaría bajarla vamos a ponerla acá estaba en inglés y prefiero español estaba en inglés y prefiero español de que estás hablando el juego nunca ha estado en español ayer lo jugué en inglés o no sé si estás hablando del play 3 la verdad no tengo idea digo del play 5 bueno este turno lo vamos a aguantar y el siguiente turno es cuando empezamos la acción así que agárrense donde puedan entonces esta chava es la que va a empezar con un granadazo que no alcanza los 3 me lleva la chihuahuas ni modo es lo mejor que tenemos dale mi chava salieron volando dos ay wey no me fijé si nos echamos a un civil se me hace que no por un momento se borraron de mi mente que había civiles por ahí ok este es el tema que me quería evitar o sea que nos van a empezar a flanquear banda los disparos no son muy buenos pero bueno ahorita lidiamos con ellos ahorita lo que hay que lidiar es ¿a dónde se fue el otro pelado? es este acá son dos acá son tres y cuatro a la mauser ok son cuatro y esta chava súbitamente ya no tiene nada de visión esto flanquea esto flanquea vamos a ver esta chava para acá la consola está en inglés y no me apetecía la consola y la consola no la puedes cambiar de uy 69 nice no la puedes cambiar de idioma la consola ¿a poco está fija a que tiene que ser en inglés esta granadinha no sirve de mucho porque nomás le voy a alcanzar a pegar a este esta chava la voy a tener que mover para que dé soporte a los que están abajo los civiles son daños coraterales realmente no estoy seguro si te nunca he matado un civil en una partida no sé si realmente afecta en algo pero no me gustaría empezar ahora buena muy bien muy bien ahora la jugada aquí va a ser como le hacemos este vato de atrás hasta cierto punto no me preocupa que flanquee esta chava porque es de rango más bajo el problema es este cuate que está acá de rojo porque este es un oficial y esta esta muchacha no tiene mucho a dónde moverse aunque la pudiera mover aquí adentro para que esté un poquito más segura opuestamente tiene visión aunque no creo que sea un buen disparo desde aquí ahora que lo estoy pensando pero estaría bien por si el oficial intenta moverse hacia acá a lo mejor esta chava puede campearlo tiene 46 45 no son buenos disparos ninguno de los dos así que te vas a tener que mover la pregunta es dónde la muevo porque si este vato se mueve hacia acá va a flanquear ese es el problema y el tema es que ya no alcanza a moverse aquí este hubiera sido muy buena cobertura pero el problema es que si la mando para este lado este vato va a flanquear porque tiene todo el camino libre a menos de que esta chava la otra chava la mueva hacia allá y pudiera cubrir ese flanco fuck no me gustó nada el haber puesto acá arriba ahora que ya lo vi mejor pues mira este igual y por aquí está bien ya me comentó una amiga que su hermano tuvo que comprar un transformador carísimo y gastar mucha corriente para playstation 5 la corriente de argentina ah ok es un tema más eléctrico que no manches tan horrible los disparos 30% y 26% entonces que las cámaras se estorban se me hace y granada me imagino que no alcanza uy se alcanza a tirarle a ese cuate no pues de eso a nada porque no confío en el overwatch porque son rookies y no creo que los rookies tengan muy buena muy buena puntería como para un overwatcho pero esa granadiña pues ya nos quitó ese pelado de ahí entonces si me gustaría dejar esta muchacha acá arriba saben que la voy a dejar aquí arriba y esta chava si la voy a poner en overwatch porque este disparo no va a ser muy bueno y si este vato se mueve a la mojuchan si la pilla lo pilla ok nada más me marcó y falló el disparo así que está bien aquel vato se movió y le dio a través del barandal le dio no manches si tú no eres una sniper no sé qué está haciendo el juego contigo mi chava ¿cuánto llamas? Emily Taylor Emily eres la nueva MVP de este nuevo equipo de XCOM yo quiero esto que está acá pero creo que lo más responsable sería primero deshacernos del oficial que está ahí porque francamente tenemos muy poca visión a este cuate quisiera moverme a un lugar donde lo pudiera flanquear pero es que estoy con un personaje que no es pero el vato tiene muy buena cobertura el hijo de la tiznada está muy bien cubierto aunque no tan bien cubierto de un granadazo me imagino ah esta chava ya no tiene granadas fuck ok quien si tiene granadas tú tienes una granada pero estás muy lejos tú tienes una granada pero también estás relativamente lejos y estos vatos no me acuerdo si tienen granadas la neta 45 no es nada chingao y esta zona no me gusta no tenemos mucha cobertura o sea esta chava no se puede mover a ningún lado para tomar un buen disparo porque no tiene no hay cobertura de nada supuestamente desde aquí lo ve pero no creo porque está está atrás ni de pedo lo va a ver pudiera moverla aquí pero corre riesgo de que la flanquen también me pregunto si los militares si los militares con tenis se entrenan aquí en excom aquí entra en cualquiera mira esta chava donde está la ponquetera mayor esta chava salió del donde estaba esta chava salió del bar seguramente estaba en un bar así de motocicletas aventándose unos madrinas con alguien y de ahí salió para excom así que no lo dudaría ni un momento pues una sería mover esta muchacha aquí y pues arriesgarnos el tema es que si la si la flanquean ya valimos gorro y tiene y tiene menos ah pero pero puedo granadear si granadea 30% no es nada mejor una granada y esto es daño daño seguro y ahora si los demás deben de tener visión gira 69 nice a ver bueno la otra chava 66 pero la pudiéramos mover hacia acá porque este turno vamos a matar al oficial esto es definitivo 69 nice dale mi chava misfits arriba vámonos nada hombre chatos bueno tenemos dos soldados todavía pero no fue el mejor disparo de la historia y el problema es que esta chava no tiene no tiene cómo moverse ok perfecto perfecto chava recoge sea lo que sea que está ahí una mira y un y un data pad una una tablet y terminamos el objetivo oye estuvo muy bien la misión no tuvimos no tuvimos daños de hecho creo que a ningún soldado le alcanzaron a dar mocos primer misión cumplida banda cero soldados heridos cero eliminados boom así está bien yolo la primera foto así tal cual en esta parte de administración nos vamos a ir rapidito porque pues ya la vimos el día de ayer aquí nomás el tema va a ser qué investigaciones vamos a poder hacer porque no sé si nos van a habilitar las mismas que ayer también hay que decir que ese mapa estaba relativamente accesible y es la primera misión así que yo tampoco es para tanto pero pero estuvo bien vamos a ver en qué en qué van a ser promocionadas estas chavas tenemos un equipo de femme fatales esta chava es un sniper no me la imaginaba sniper pero bueno la neta es que con su estilo ponqueto no me la imaginaba como que de sniper pero pues está bien si eso es lo que quieres ser chava tú dale ¿cómo te llamas? jane james ok yo me imaginaba james a jane james como como si fuera un este un scout pero bueno en el modo esta chava es médico bueno es especialista esta es la clase que les comentaba ahorita esta clase se puede desarrollar por dos rutas una ruta es médico y otra ruta es hacker la ruta de hacker es la que permite esas torres de seguridad las puedes hackear y puedes obtener bonus o bonos en la partida o las puedes deshabilitar por completo el tema es que para hackear necesitas un buen nivel de hackeo y esta chava tiene nivel 50 entonces no creo que vaya a terminar siendo hacker ni de chiste esta chava va a ser ranger está bien pues si se ve como que se ve machina esa muchacha o sea se ve como señora ya que en lugar de agarrar la chancla para poner en orden la colonia esta agarró el machete y órale mendigos el que haga desmoder en la colonia ahí le va un machetazo se le quite emily taylor muy bien emily si tienes toda la pinta de ser ranger y mi chava price va a ser granadera muy bien no está tan mal el equipo y sepa que los trae a la espera de que manuel siga robocop mañana mañana le va a continuar con robocop para estar al pendiente porque la verdad la verdad es que hoy con el frío y con otras broncas que tuve no estuve muy al pendiente de twitch pero si ese juego robocop está chido lo quiero transmitir lo quiero jugar pero si babas esta serie de xcom va a durar un año y va a estar complicado deshacernos de este juego pues bueno vamos a darle una tablet una mira perfecto vámonos rápido como les decía vamos a ver la investigación que onda bueno no lo debía no lo debía haber cortado porque la gente de youtube no ha visto la cinemática pero bueno no nos dice mucho más que hay que investigar un par de cosas entonces que temas de investigación tenemos se me hace que tenemos lo mismo yo creo que vamos a empezar de la misma forma que la vez pasada que es modular weapons estas armas modulares como les había dicho ayer es para poder ponerle editamentos y poder usar la mira que conseguimos entonces yo creo que vamos a empezar por aquí y esta chava que es creo que se llama Lily Chen ella es la ingeniera del equipo le gusta jugar Life is Strange y ella se encarga de hacernos editamentos y robotillos pregunta ¿estás en stream múltiple? no que yo sepa no me da el ancho de banda para hacer stream múltiple mi chavo lo siento esa chava es personaje nuevo para este juego la neta es que es buena onda de repente se pone sus moños pero es buena onda ¿no? y ese robot nos acaba de guiñar el ojo, algo quiere muy bien, entonces aquí en ingeniería si no mal recuerdo, lo primero que vamos a hacer es construir un medkit que esto lo ocupamos y construir una granada flash que está también en la campaña que empezamos ayer y que va a desaparecer esta granada nos fue bastante útil durante un momento entonces vamos a construir una de estas y es básicamente todo lo que podemos construir vamos a ir construyendo también una, vamos a construir la guerrilla Tactics Cool creo que así es como empezamos ayer también esta cuesta 85 supplies pues nos vamos a quedar sin suministros pero pues esta nos va a ayudar después para ir aumentando el equipo pero vamos a ocupar a un ingeniebro para que el tiempo de construcción disminuya porque ahorita son 14 días de construcción pero entre más ingenieros ahorita no tenemos acá arriba dice o sea esta es la energía que tiene la base no tenemos ingenieros ni tenemos científicos los ingenieros ayudan a ir liberando estos cuadritos para construir más cosas y también hacen que estas construcciones sean más rápidas entonces hay que conseguir uno aquí tenemos nuestro barecito aquí es donde se juntan a echarse unas chevecillas nuestra chava punk ha de estar encantada de estar ahí y este es como que ah mira ahora si tenemos ahora si tenemos un equipo mucho más variado en nacionalidad y tenemos a dos mexicanos banda Ernesto Santiago que no lo puedo ver desde aquí chale y Héctor Delgao vamos a ver cómo pintan esos cuates a ver si los podemos mandar a la siguiente misión para que mueran dónde están ver soldados ándale hijo es un mauser no pues este vato salió directo de la jungla qué onda con este canijo este es Ernesto Santiago tiene más o menos buena puntería no es buen hacker pero es súper inteligente o sea tiene inteligencia de combate o sea es gifted o sea él es apremiado tiene una inteligencia de los dioses además de que tú compadre te nos vas a vas a venir en la siguiente misión cuando me dé tiempo pienso hacer un curso en la facultad de edición de video y ahí es el de curso de Love Illustrator sí estaría chido que hicieras un cursillo así mi estimado deberías de pasarme ese curso de Love Illustrator véndemelo cuánto me lo vendes porque para entrarle el diseño o sea a esos mexicanos sales controles de confía porque trabajan para la mañana para la mañana seguro para la maña no sé a qué te refieres pero bueno este vato se me hace que nos va a acompañar en la siguiente misión Héctor Delgado Héctor Delgado se ve más normal este sí salió acá de la colonia seguramente le gusta el rock clásico de Caifanes botellita de Jerez cosas por el estilo así se ve un poco más relax pero sí Ernesto nos va a tener que acompañar todos tenemos Francia Sudáfrica tres gringos tenemos buen equipo me gusta más este equipo que el de ayer la mera neta el de ayer estaba plagado de gringos y como que en él ahora la segunda parte importante banda es donde fregados estamos vamos sí 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 dicen la facultad no es un curso por internet bueno pero has de tener como que las diapositivas o no sé cómo lo hayas presentado no necesariamente en vídeo como tal sí está bueno y estamos estamos exactamente en el mismo lugar que en la campaña anterior estamos en Asia al ladito de Godzilla así que al menos esa parte no cambió en absoluto ok pues vamos por estos supplies al cabo no tenemos nada que hacer ok ya tenemos ya tenemos armas modulares esto es bueno hay que armas experimentales entonces chingado ya cállate Tygen sí ya cállate ok esto era lo que les decía que la regué ayer al configurar la campaña estas armas me las dieron gratis ayer desde el inicio y estas armas tienen sus detalles pero son particularmente buenas y realmente en la progresión normal lo que importa es es esto es hay que investigarlas primero y luego después hay que construirlas conseguir los recursos para construirlas y luego ya asignarlas entonces esta es una progresión un poco más normal a la progresión de ayer que te las daban así de golpe entonces aquí lo que dicen es que están inspirados ocho días para armas experimentales se me hace que oye no está mal ocho días porque la otra opción son las las los antibalas pero estos antibalas no me la verdad es que no están muy chidos que digamos ocho días no está mal para armas experimentales sabes que igual es digo es mucho tiempo como quiero ocho días pero la otra opción es investigar esto o si y no 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 esto casi no los uso y esta y esta es una investigación para una misión y tampoco me interesa tanto entonces si vamos a aprovechar cuando una cuando una investigación dice que está inspirada eso significa que los vatos la pueden hacer en en el menor tiempo posible o sea esta esta investigación a lo mejor normalmente dura como 18 20 días pero como están inspirados ahora la pueden hacer en 8 este tipo de eventos son aleatorios también entonces cuando te tocan y es algo chido como que siento que si hay que aprovecharlo entonces vamos a darle YOLO lo que no me terminó de gustar es que todos los equipos eran de Apple y yo soy mal de Windows es que normalmente como que los diseñadores le tienen mucha confianza a los equipos de a los de Apple que tienen mejor desempeño en general Windows es muy delicado y esto que es ni me acuerdo aquí ves como que la historia y la logs y demás como que no importa mucho bueno entonces ahorita vamos a seguir avanzando el tiempo para continuar con la investigación y demás y seguramente nos va a caer alguna misión extra ok esta esto nos va va a dar va a dar rookies o sea esta expedición nos va a dar más soldados que la verdad ahorita no ocupamos pero probablemente después de la siguiente misión vamos a ocupar más soldados dependiendo de cómo nos vaya que esta es nuestra siguiente misión probablemente va a ser la última misión del stream dice proteger el dispositivo nos va a dar un ingeniero eso está bien no manches el nombre de la misión operación la tumba del demonio no me agrada para nada si alguien me dijera oye quieres ir a la misión tumba del demonio yo diría no sabes que ya tenía un compromiso tengo que lavar es que no he lavado chaleca bueno vámonos a la tumba del demonio espero que los demonios no sean mis soldados ok entonces aquí cuál es la jugada yo creo que la jugada sería llevar una especialista llevar a hay que proteger es que quiero llevar a alguien para que suba de nivel entonces no sé si a lo mejor quitar a la granadera o sea porque ahorita es el momento adecuado para empezar a subir banda no dónde estaba el compadre este vamos a llevar a santiago con todo ese esplendor mira nada madre qué look además yo creo que hace buen equipo con la ponquetera james yo creo que ellos dos hacen buen equipo el único problema es que vamos a tener menos granadas ese ese a lo mejor es el problema no sé si llevar esta chava que es sniper no sé de qué tanto nos vaya a servir el sniper si realmente vamos pero es que a mí sí me gustan mucho los snipers pero pero vamos a tener nada más dos granadas ese es el problema y ninguna va a ser a larga distancia ese es el otro problema chale esta si va a estar cuando estaría bien poder llevar a cinco soldados en lugar de cuatro sabes qué se me hace que prefiero llevarme al granadero granadera en este caso y en todo caso a esta chava ponerle la granada normal y esta chava que una de las granadas sea el flashbang y pues si nos vamos a llevar un rookie para que suba de nivel siempre es necesario un sniper yo me apunto de sniper para tiros de advertencia como pogi chingado es que la neta a mí me gusta mucho siempre llevar un sniper pero como la misión dice que hay que proteger un dispositivo no sé de qué tanta ayuda nos vaya a hacer porque no sé si nos van a poner en el centro y vamos a estar recibiendo gente o primero hay que llegar al objetivo y si quisiera tener más granadas porque traer dos granadas nada más chingado ya me pusiste a pensar yo porque la fácil sería quitar este guato pero también quiero quiero ir subiendo de nivel a más gente yo creo que así nos vamos ah sabes que ya puedo mejorar esto le puedo poner la mira porque estos estos chavos de los granaderos tienden a fallar mucho porque como su arma tiene mucho recoil los disparos suelen salir volando mucho más entonces es mejor que tengan buena mira vamos a poner esa chava pues vámonos así ahora sí que que la fuerza esté con nosotros la fuerza de la fuerza del punk rock nos acompañe en esta misión la tumba del demonio asegurar y proteger el transmisor o sea primero hay que llegar al transmisor y luego hay que protegerlo túneles debajo de Beijing chale ok pues ahora sí que pues vamos a darle dónde estamos estamos en la orilla de abajo el dispositivo está en la orilla de arriba bueno no en la orilla pero está más para arriba entonces dónde está nuestra scout es esta chava no emily taylor creo que sí pues tú eres la que vas a ir liderando la el business aquí no sé cómo fregado nos convenga ir a lo nos conviene irnos por toda la orilla porque así le quitamos un un área de que nos pueda salir algún pelado nesto santiago dale we hablas como como español pero pues joder tío que lo hacemos me pregunto si habrá un mod para ponerle voz en español latino anda la osa no hay pasada por acá ok bueno pues mi chavo ok ahí hay un enemigo bueno dos que onda rené terra gracias por este rain estimado bienvenido y bienvenidos a todos los que vienen con el buen rené estamos comenzando una partida de scomb 2 esta es nuestra segunda misión tenemos a puros rookies como debe de ser y pues ahora sí que estamos a expensas de de lo que el comandante en este caso yo decida hacer en esta situación tan pobre y triste esta chava estaría bien a ver si podemos hacer un flanco por acá vamos a ver si no me topo algún otro pelado al final el personaje se volvió loco de poder demasiadas bolas sí de hecho ay güey ese vato le está disparando fuck entonces necesitamos necesitamos movernos en chifla güey y esta chava no ve desde aquí nadie no ernesto ernesto si ve y de hecho está flanqueando a alguien a ver y si le tiras vato o es que sí si aunque si te pudieras acercar un poquito más de no varió mucho un porcentaje nada más bueno bueno chesnesto santiago es la neta oye rené por cierto ese juego de cucún tiene un final secreto mi chavo yo no sé si te interesa pero no más para que sepas tiene un final secreto que está igual de loco que el normal esta chava no alcanza a ver a nadie esta chava se alcanza a ver al alien pero quedaría muy desprotegida y esta chava quedó bien atrás esta chava supone que es la la ranger yo creo que a ti te voy a mover aquí entonces primero hay que liberar este espacio y tú mi chava la idea es que te avientes es un granadazo me pregunto si alcanzará yo creo que si me pongo un poquito más atrás me pongo aquí yo creo que si la llega el tema es que no quiero poner a los soldados muy juntos porque luego son propensos a un ataque explosivo en mi contra y vale gorro pues si le alcanza a dar no sé si le voy a dar también al dispositivo dónde fregados estaba el objetivo este es el objetivo es lo que hay que proteger entonces no le voy a dar pero sabes que se me hace que es mejor no destruir cobertura porque si no vamos a valer mauser cuatro cuatro de daño no está mal emily tú te vas a tener que mover ahorita en caliente no puedes ver a nadie desde aquí bueno desde aquí si puedes ver a alguien tienes cobertura amplia lo malo es que ya junté a toda la banda lo que no quería hacer están muy lejos tienes una escopeta pero confío en la señora vamos señora eso es todo escopetazo a distancia eso nomás en el fornat cabrón mira nada más qué disparo se aventó esta mujer ahora el punto es por dónde nos movemos yo creo que nos seguimos moviendo todos por acá no porque como que darle toda la vuelta por este lado siento que va a estar medio feo señores me voy que pasen linda noche ya está mi estimado que descanse pásela bien ahí platicamos en la que sigue estimado paquero ah cabrón esos de donde salieron no los voy a poder ver de ningún lugar esos vatos de donde chinito salieron no manches a ver emily de aquí yo sé que no vas a ver a nadie porque están encalafregada pero yo creo que vamos a tener que irnos moviendo rápido el problema es que chingado no hay cobertura por ningún lado wey no hay cobertura en ningún lado de por allá bueno dónde el encuerado acá está Ernesto Santiago por lo pronto vente aquí Jennifer Sniper cómo estás Jennifer qué ha habido bienvenida al stream estamos aquí jugando un poquito de XCOM por alguien que no es particularmente bueno jugando estos juegos de estrategia así que les ruego su comprensión en algún momento de caos que pueda suceder esta chava no me agrada en lo absoluto la posición en la que está supongo que te voy a tener que poner aquí por mientras esperando que no vaya a ver algo acá algún terror que no haya visto encuerado tú vente que el vato estaba aquí pues ponte aquí no la vas a regar lo primero que te digo no la vas regar esto no pinta bien la maus yo tengo disparo pero no es un disparo particularmente bueno shit chingado y no no es muy bueno porque aparte el vato tiene buena cobertura de acá ya no tienes visión de nada aquí sigues teniendo visión pero estás muy lejos de todas maneras lo que hay que hacer es que hay que movernos lo que pudiera hacer es ponerle en overwatcho aunque este disparo es un volado 50 50 50 pudiéramos como que aventar el volado y tratar de tirarle quien dice que en una de esas si le pega esta chava ya no tiene granadas 53% es un poquito más que la otra esta chava tampoco tiene granadas sabes que me dan ganas de me dan ganas de cubrir sabes que mejor vamos a cubrir este cuate porque quedó muy desprotegido allá adelante a ver si sirve de algo y se me hace que esta chava la vamos a poner en overwatcho por si aquel pelado se quiere mover 53% es un poquito arriba del volado pero aún así está la pared no creo que le vaya a dar a través de la pared vamos a ponerla en overwatcho el problema es ese ay wey son dos aliens el problema son los aliens ok este wey va a revivir estos vatos no actúan en el primer turno este vato esta máquina le va a disparar al dispositivo no entiendo por qué no se activó el overwatch y literalmente se levantó un pelado en frente de saca los dedos de baldurs no sé qué sean los dedos de baldurs pero mis dedos son de zanahoria y no creo que sirvan mucho en este momento ok entonces aquí la idea sería no sé cuál es la idea francamente según yo el otro vato sigue acá arriba son dos aliens ernesto tú podías si son dos aliens el tema es que cómo o sea por qué moverme aquí no es flanquear wey por esta pared wey o sea nada más por este pedacito de pared los dados los dados ya es que no leí bien perdóname aquí aquí los dados están en poder de de la de la console del juego así que desgraciadamente no puedo uy pero qué pasa si esta chava la muevo aquí que ciertamente no es un movimiento particularmente inteligente pero a la mauser no puedo cortar al alien por qué porque está muy lejos o qué qué chafo wey chinga su mauser tenía la esperanza que el slash pudiera alcanzar a llegar al alien me lleva la carajo ok y el tema es que no manches estas posiciones tan horribles wey porque no hay cobertura en ningún lugar me pregunto si le tiro un flashback a este cuate me pregunto si eso provoca que se que se muera el vato que reanimó porque el disparo de cuánto es 34 no es nada no me acuerdo si si este flashback rompe el la reanimación supongo que nada más hay una manera de averiguarlo y ahora esta chava sigue teniendo un disparo horrible chingado Santiago se me hace que va a ser tu momento de brillar wey porque no tienes a donde moverte no tienes a muchos lugares a donde moverte pero si no me deshago de este vato de aquí son malas noticias ay por cierto esta chava si la muevo ya no tiene mira mejor vamos a hacer esto ay wey pero es que no tiene cobertura ay esta chava la tengo que mover a fuerza wey que no tiene cobertura en ningún lugar pudiera mover a este vato aquí en teoría debería de poder matar al soldado de ahí estaría un poco más libre a ver Santiago que traes en el moral no mucho wey 67% me esperaba un porcentaje mayor o sea estás enfrente de él wey como fregados es un 67% que te está estorbando la melena que traes eso te estorba canijo no puede ser hijo de sumado si fallaba eso lo sacaba del equipo ok ahora el tema aquí es que vamos a hacer con este alien esta chava se me hace que la voy a tener que mover de fuerzas no va a quedar de otra la voy a poner aquí me hubiera gustado que pudiera disparar pero la posición no estaba muy buena que digamos y esta muchacha aparentemente tiene disparo de aquí me preocupa el dispositivo porque no sé cuánta energía tenga uuuh que la canción 29% no es nada bueno vamos a ponerla en overwatch no se me ocurre que otra cosa pudiera ser y ahí hay dos soldados más ¿de dónde salieron esos vatos? fuck se me hace que vamos a valer queso bueno aunque no todos se están disparando esa es la ventaja esta chava es puede ir y cortar este canijo en pedazos 6 a 8 a lo mejor el amigo punk no quería ser malo no somos malos somos buenos estamos eliminando a una invasión alienígena eso es lo más bueno que pudiera ver son porcentajes reales con puntería de boxe yo creo que sí yo creo que este este vato es la representación virtual de alguno de nosotros 6 a 8 de daño este vato tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uy hay posibilidad de que no lo mate hay posibilidad de que no lo mate esta chava ¿cuánto hace de daño? de 4 a 6 y el disparo por pistola es de 4 a 6 pues es que esa es la que nos da más probabilidad no recarga no recarga no no pues dale ojalá y lo mates uy lo mató 8 de daño perfecto mi chava eres mi ídolo MVP desde la misión pasada el irium core no me acuerdo para qué fregos es eso pero bueno échale ahora el problema es que tenemos un alien arriba y tenemos a dos pelados de aquel lado a los dos vatos de acá atrás estaría chido tirarles un granadazo así medio matón entonces a lo mejor muevo a esta chava ah pero esta chava ya no trae granadas ya se las echó ok olviden lo olviden lo que estaba diciendo Ernesto que es que tenemos el turno limpio básicamente acabamos de empezar nada más esta muchacha es la que ya 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 tuvo pues tú mi chava no te puedes mover a ningún otro lugar así que te voy a mover aquí y entonces lo que vamos a tener que hacer es activar a los vatos que están allá para ver a dónde se mueven es que esta chava también está extremadamente lejos y la verdad es que ya no estoy seguro si es una buena idea porque la parte de Santiago tiene que recargar me pregunto si el dispositivo va a aguantar más baraje eso es el tema y tú mi chava tú vas a ir a ayudar a este vato así que yo creo que te voy a poner aquí 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 y en el siguiente turno es donde vamos a tener que empezar a la contraofensiva porque si la hacemos ahorita se nos va a tragantar un poco la situación porque ya no tenemos movimientos y tenemos un tercer alien recuérdenlo que anda por aquí arriba que no se ha movido eso me tiene un poco así como que al pendiente pero bueno a ver Santiago no sé por qué esta parte de aquí no es cobertura esto ya no me gustó y arriba está el alien pero si pongo este vato aquí va a tapar la tubería ya no voy a poder subir chingado porque esto no es cobertura porque esta parte de la de la pared no es cobertura que raro los vatos están acá y no me gusta mucho que tengan la altura vamos a mover primero esta chava para ver a ver qué ve ah todavía tiene un chorro de vida entonces no estamos tan mal todavía tiene tiene buena vida pero no no ve a nadie yo no supone que están ahí luego luego ay dios santo por qué no los ven si están ahí en caliente no me quiero subir porque ese alien me va a partir el queso ahora sí santiago ya los vio a ver santiago que traes en el morral 38% no traes nada tienes una granada y en teoría esto no le afecta esto no le afecta al dispositivo ok entonces una opción es usar esa granada la otra chava acá ángela 63 y 36 este 63 no está mal y es lo mejor que puedes hacer así que pues dale no ve qué pasó y fallaste lo tenías en frente y la fallaste nada pues chido tu cotorreo me preocupa ese pinky alien porque este vato lo pudiera lo pudiera venir a cortar aquí el problema es que se va a quedar sin cobertura como falló ese disparo este es un 60 todavía más bajo esta chava tiene un 32 es que este vato se agarró muy buena cobertura y tiene una pinche columna del tamaño de del tamaño de las columnas de humo del presidente me tiene el pendiente ese alien porque ya no se movió ya no tomó ninguna acción ya no hizo nada no sé qué está planeando no me agrada en lo absoluto y el problema es que ese alien está aquí ah pues pudiera mover esta chava aquí fíjate y de esa forma flanqueamos a este pelado bye escopetazo en la espalda bien tú compadre como que ya no puedes hacer bueno tienes la granada es mentira que no puedes hacer nada si puedes hacer eso y el tema es esta chava dónde la ponemos porque el alien nos pudiera disparar desde acá arriba entonces si la pongo esta chava en esta columna va a quedar desprotegida bien gacho tendría que ponerla aquí o acá pero aquí estoy juntando a dos personajes mira Santiago está bien ahí yo creo que igual si aviéntate el granadazo compa tómate tómatela toda ah caray que no eran dos aliens que no se pone que había uno arriba a qué hora lo maté a poco lo maté y no me di cuenta según yo faltaba uno caray voy a tener que ver la repetición porque no me quedó muy claro por qué tienen la toma está como que enfrente de una pared pues no se ve ni Mauser ah mira esta esta imagen está chida así así como que bien bien urbana esta está chida no sé si a esta chava la podamos como que girar un poquito perdóname pero no me acuerdo eres Angela Price y igual íbamos a cambiarte de pose porque esa pose está como que muy 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 agresiva ándale mira nada más este es mi equipazo ya nomás lo asesinaste con la con el pensamiento porque prácticamente ni lo vi lo asesiné con el pensamiento tengo que ver la repetición de esa misión porque no supe ni qué pasó pero bueno muy buena misión nuevamente nadie salió herido no sé si Santiago recibió una promo vamos a ver le he perdido dos hamburguesas por una y media o algo así 80% de éxito en disparos muy bien muy buen porcentaje o sea quiere decir que fallamos muy poco eso Santiago que fregados elegiste ser mendigo tú vas a ser que tú vas a ser nuestro hacker este dato tiene toda la pinta de ser hacker no tiene pinta de ser no tiene pinta de ser médico este dato tiene pinta de ser hacker aunque su capacidad de hackeo es muy baja pero tú se me hace que vas a ser nuestro hacker mendigo unos cuantos tatuajillos te ponemos unos lentes chidos y se me hace que ya la armaste mi chava subió de nivel Emily Taylor entonces tenemos dos dos rutas una que es de scout que es la habilidad de fantasma dice la habilidad de fantasma dice que cuando un un miembro del equipo es revelado ella permanece oculta lo cual está bastante chida y dice incluso cuando el equipo no empieza la misión oculto el ranger que tiene phantom va a empezar la misión oculto o sea un y que ya empezamos la misión al descubierto ella siempre va a estar oculta eso está eso está chido y lo otro es blade master blade master dice todos los ataques con la espada hacen dos de daño y tienen un más diez de mira esta chava le dio un corte al alien de ocho puntos entonces no sé si eso nos dice que esta chava es un blade master esta chava es buena con el machete esta es machetera se me hace que esta chava es machetera ella no ella no le gusta andar en las sombras a esta le gusta estar en el en el mero mole y tirar machetazo a toda la banda blade master el irium core cuerpos y cuerpos bueno pues vamos a llegar a la siguiente misión y ahí le vamos a parar el streamband nada más vamos a avanzar un poquito el tiempo a ver con qué nos topamos ya les había platicado que este vato es el 4T este es el que nos paga cada vez que completamos misiones o nos quita recursos si la regamos mucho lo cual está medio raro pero pues bueno así es como supuestamente funciona él esa machetera de atenco wey es que no viste cómo partió ese alien wey no manches con un solo machetazo se lo echó ella no puede ser otra cosa más que un blade master machetera maestra muy buenas misiones la verdad ningún soldado salió herido y francamente estuvieron en peligro muy poco la gran mayoría del tiempo no les estuvieron disparando así que la verdad es que si estoy ligeramente complacido con estas dos misiones espero sea un buen augurio entonces este vato básicamente nos está diciendo que hay que expander nuestra red más allá de Asia y hay que empezar a hacer vínculos con otras locaciones así que vamos a tener que empezar a chambear en eso tenemos un nuevo ingeniebro que lo primero que lo vamos a poner a hacer es a construir más rápido la cosa que estábamos construyendo uy mira nada más la machetera se consiguió una nueva amiga para los que no conocen XCOM y esto creo que también existe en Marvel Midnight Sons creo que lo he visto que existe algo parecido a esto no exactamente igual tus soldados pueden generar confianza entre ellos y pueden generar vínculos y estos vínculos conforme los vayas haciendo más fuerte mandándolos a misiones juntos y todo ese rollo o juntas en este caso les da beneficios o sea de que por ejemplo si los soldados están posicionados juntos van a tener un bono en la en la mira o un bono en el ataque o un bono en defensa o sea cosas por el estilo entonces ahorita el juego lo que nos está diciendo es que pues estas dos chavas aparentemente se hicieron camaradas o bueno se pueden hacer camaradas no dice que aquí me está diciendo que si les puedo decir que no les puedo decir saben que en este equipo no hay amistades aquí se viene a trabajar no hacer amigos pero yo creo que así lo vamos a poner es un especialista y una ranger yo creo que es un buen equipo las dos son ágiles y una se complementa la otra porque la machetera defiende al especialista y el especialista puede curar a la machetera yo creo que es buen equipo esto lo que nos da es una habilidad que se llama trabajo en equipo esta habilidad dice que le puede dar un punto de acción a la otra persona o sea por ejemplo la machetera pudiera decir te voy a dar uno de mis puntos al especialista allí para que en lugar de dos acciones tenga tres eso en ocasiones es bastante útil la mera neta y es una de las ventajas de hacer de hacer este estos vínculos entonces yo creo que si vamos a darle poster claro que si tijeras o machetes ojalá se en un besito pues en algún momento creo que si se van de vacaciones y eso va a ser lo malo que las vamos a perder durante un tiempo pero qué onda con estas fotos qué onda esta está chida porque sale el robotillo esta está con ganas una amistad forjada en sangre no ha muerto nadie del equipo y francamente se acaban de conocer pero está chido a lo mejor el fondo es el que no está como que como que no me gusta es que es un soldado el que está atrás pues este debería ser algo así no a lo mejor le ponemos algo más psicodélico algo así no para que salga el robotillo el robotillo es la ley nuestro equipo va tomando forma señores tenemos un nuevo ingeniebro bueno nuestro primer ingeniebro tarik no te vas a poner a chambear extremadamente rápido aquí para que disminuyas el tiempo de construcción los pasó de nueve días a cinco días digo no fue mucho pero bueno esas poses a los recién digo esa parte está chida de poder crear tus póster está con ganas que le da personalidad al equipo pude ese es la roomie pero todos saben que se dan duro con el muro son camaradas ok entonces que estamos haciendo ok ya tenemos ahí un black side y ese black side lo tenemos que desbloquear haciendo contacto en esta zona entonces tenemos en cinco días está la guerrilla tactic school en seis días tenemos armas experimentales y esto nos da rookies y esto nos da un ingeniebro hace que por lo pronto vamos a ir por el ingeniebro porque eso lo ocupamos un poco más ahorita creo que no ocupamos rookies pero el ingeniebro si lo ocupamos yo creo que es más importante por el ingeniebro el tema es que son un chorro de días listo ya tenemos una tactic school esta como les había dicho nos permite hacer dos cosas una es hacer más grande el equipo que podemos mandar a las misiones aquí podemos agrandarlo a que en lugar de que sean cuatro sean cinco en lugar de que sean cinco sean seis y puedes obtener otras habilidades para ciertas ciertas clases y la otra opción es que nos permite en lugar de que los soldados rookies sean asignados aleatoriamente una clase cuando suben de nivel aquí los puedes poner a entrenar para que suban para que entrenen en una clase que tú quieras que eso es lo que vamos a hacer ahorita pero antes vamos a ver este es el equipo que tenemos ahorita tenemos granadero un granadero un ranger dos especialistas que esto está muy bien y tenemos un sniper si estaría bien tener tener otro ranger por si las flies vamos a ver quién tiene pinta de ranger no que no sea gringo porque esa mirada no me no me inspira confianza ricardo moretti ala mauser este huele lo sacaron de las maquinitas estaba jugando uno de esos juegos de disparos con las pistolillas esas de luz y de ahí salió canijo ok supongo que es una opción tabu este vato se ve como que muy normalón también necesitamos alguien que se vea que tenga actitud Bernadette Thomas ella si se ve que es soldado hecho y derecho mira 65 hack 5 inteligencia estándar paul williams este vato tiene pinta de ser ranger como no mira con esa con esa cintilla que traen este vato si es así como que le gusta jugar call of duty dijo chingue su mauser yo me voy a hacer guerrillero me voy a unir a los zapatistas ese vato pudiera ser ranger o podemos subirle de nivel a este vato y poderlo ser ranger tenemos otro guile en la partida anterior en el equipo teníamos un guile que curiosamente también era asiático y ahora nos volvieron a poner a otro guile que también es asiático y tiene toda la pinta de ser ranger a más no poder porque este vato no puede ser sniper ni tampoco puede ser hacker ni médico este wey tiene que ser un snipe un un scout hyung kim ha sido elegido para entrar al equipo voy a poner como ranger y lo que sigue pues va a ser un sniper nuevo yo creo que el granadero está bien con uno por lo pronto pero después vamos a ocupar un granadero mira que están las chavas este cotorreando bien tranquilamente no hay nadie en el bar seguramente la punketa ya se acabó todas las chaves ok entonces tú vato ya no tienes nada que hacer aquí verdad el ingeniero tenemos un ingeniero de sobra entonces pues ponte a jalar ponte a limpiar aquí pues ponte a limpiar cinco días no está mal porque aquí vamos a tener la idea sería construir la enfermería aunque no sé si ya la pueda construir ese es el tema muy bien ya tenemos armas experimentales puedo construir el volcaster bueno ahorita los vamos a ver esto es una bomba para congelar banda esta es una pistolilla creo que es para el sniper esta es un hacha este es un machetero para la machetera y esta es una arma bien rara es como una especie de arco con potencia quién sabe cómo está medio raro pero ahorita no los podemos construir porque necesitamos una instalación si no mal recuerdo qué es esto Future Combat 1 reduce el costo de todas las tácticas del GTS por 20% oye no está mal cinco días aunque si ocupamos esta resistencia de comunicación Future Combat pero el costo de todas las tácticas ¿a poco tienen costo? a ver aguanta para ve a si tienen costo mira no me había fijado tampoco están muy caros 50 supplies 75 supplies es lo más caro tampoco es de que cuesten así como que un chorro de la nave y la neta es que preferiría preferiría investigar la el cuarto de comunicaciones lo que realmente quisiera sonar más magnética pero 28 días es demasiado si fuera un poco más porcentaje o sea si fuera arriba de 20% un 35 40% pues sí valdría la pena pero la neta es que no no cuestan mucho chingado pero es un breakthrough este no lo vamos a volver a conseguir en 5 días es el detalle aunque también es cierto que tenemos varias misiones por hacer todavía ahorita nos van a poner una misión de la de la historia que a fuerza la tenemos que hacer entonces esta no es tan necesaria ¿qué anda Lucho? ¿cómo anda mi estimado? ¿cómo estás? desgraciadamente llegaste como que ya medio al final del stream estimado una disculpa pero pero bueno gusto saludarte vamos a darle hasta el cabo ahorita vamos a tener que hacer otro procedimiento más de flojera sí está bueno entonces en 4 días liberamos esa zona para construir 4 días también termina el entrenamiento Ryu digo Gail ok tenemos otro ingeniebro Denis Ivanov a ver aguanta vara vamos a ver ese ingeniebro que lo podemos poner a hacer no lo puedo asignar aquí no más puedo asignar uno y esto no lo puedo desbloquear puedo ir limpiando esto pues de una vez son 20 días pero luego al rato te podemos echar la mano pero pues por lo pronto para que hagas algo porque si no no vas a estar haciendo nada hasta el tardío me encantó la película de Jason Staken no sé quién es pero qué bueno que te gustó mi estimado la que fuiste a ver ayer aquí nos dan supply sacar rookie yo creo que vamos por los supply vamos a dejar los rookies pendientes que no nos ocupamos ahorita ¿cómo se llama la película Lucho? para saber porque ni me acuerdo entonces ahorita nos van a dar una misión que es de la historia y ahí vamos a terminar el stream porque es una misión bastante larga si nos aventaríamos unos 40 minutos más fácil la película la película se llama Vicky pero ya sé cuál es ya sé cuál es si vi un trailer bueno no un trailer vi un tweet de esa película entonces está buena el nombre está así como que bien extraño para una película de acción pero bueno entonces rápidamente antes de irnos nos vas a explicar esto para los que no conocen XCOM 2 aquí lo que nos están explicando es que hay tres facciones de resistencia que son independientes de nosotros uno de ellos son los reapers los otros son los skirmishers y los otros son los templarios esos son como que clases especiales que tienen habilidades únicas y eso una vez que empecemos a hacer misiones con ellos y a ganar confianza de ellos nos van a nos van a asignar un soldado de esa clase al equipo y la neta es que sí son muy buenas clases si la arman chido aparte nos van a ayudar a derrotar a los tres mini jefes que tiene la campaña que esos son los famosos chosen los elegidos así que entonces esta misión no la vamos a poder no la vamos a poder pausar en el sentido de que la tenemos que hacer afuera ahorita pero le digo yo creo que esta misión esta misión la vamos a vamos a preparar el equipo que vamos a mandar pero pero no la vamos la vamos la vamos a hacer la próxima stream entonces en esta misión yo creo que sí nos vamos a llevar a la gente mejorcita que tenemos esta chava se va a tener que venir con su camarada que es la ranger si verdad y un show está con taylor si porque entre más misiones estén juntas pues obviamente es mejor mejor para ellas entonces aquí al menos no hay ningún problema ellas van a poder ir juntas no hay bronca el tema es el siguiente equipo a quien mandamos podemos mandar a otro especialista podemos construir otro medkit por si las flies y este medkit asignárselo a este vato y el tema es con quien lo mandamos a este vato que yo creo que si va a ser con la granadera porque la otra opción es mandarla con el sniper pero en esta misión el sniper creo que no nos sirve mucho yo creo que va a ser granadera tener dos granadas este flashbang creo que no nos va a servir entonces nos vamos nos vamos a ir con con dos granadas normales o sea este es el equipo encuerado o sea esta chava nomás está haciendo el chaleco puesto y un top y este vato de plano anda mostrando todo lo que puede yo creo que si están bien los equipos están las dos chavas que tienen que tienen una amistad y estos vatos que probablemente vayan a desarrollar una amistad por andar encuerados todo el tiempo que bueno vamos a mandar la misión y con esto vamos a terminar el stream porque no me deja salir de aquí este vamos a tener que salvar ya que estemos dentro de la misión operación perdidos y abandonados así nos así nos sentimos en el país últimamente Jason Stansom si ese es el vato de la película entonces esta misión si no mal recuerdo consiste en tres partes o sea primero primero es una misión con dos compañeros y luego es una segunda misión con otros dos compañeros y luego después esos dos equipos se juntan y es una misión entre los tres que es básicamente una un mini jefe al final entonces está pesadita esta misión por eso no la quiero hacer ahorita esta misión está chida porque es una misión tipo Resident Evil ahorita que mencionaban por ahí es Resident porque nos presentan una una clase nueva de enemigos que se llaman The Lost o sea los perdidos que esos enemigos son como que un guiño muy interesante para los que jugaron el primer XCOM pero bueno ahorita les explico esta es la esta es una de las clases especiales esta es la los que se llaman The Reapers estos son como que Scouts pero son Snipers también son muy chidos la neta necesitamos una misión de playita una misión Swinger con Gamma tenías que salir tú con tus cosas te digo oye por cierto ya no me dijiste hablando de películas qué tal estaba la de chicas pesadas que es un musical ya ni dijiste nada te sordeaste entonces esta chava nos va a acompañar no me acordaba que nos acompañaba ella entonces aquí nos dicen una habilidad especial de los Reapers que nada más esta clase la tiene es que ellos tienen una habilidad que se llama en las sombras que básicamente ellos siempre empiezan siempre empiezan una misión ocultos y aunque descubran al equipo ellos permanecen ocultos hasta que se llene esta barrita dependiendo del tipo de disparo que hagas por ejemplo si disparas a un vato desde una posición relativamente oculta y lo matas con un solo disparo es muy probable que no se den cuenta que ella hizo el disparo y no la descubran y sigue estando oculta esta habilidad está muy chida porque básicamente es un scout que lo puedes usar para avanzar un chorro en el mapa sin que nadie se dé cuenta de que está ahí y puedas ir conociendo dónde están los enemigos ella es Elena Elena Dragunova ella es la la Reaper que nos asignan creo que ella es siempre por default los personajes especiales siempre están siempre son por defecto el otro como ya vimos ahí en la conversación si le pusieron atención es Mox y el templario no me acuerdo cómo se llama creo que Adam o algo así pero pues bueno hasta aquí le vamos a dejar el stream manda dice es un musical está buena para curárselo un rato ok lo tendré en cuenta para verla cuando no tenga nada que ver pero bueno hasta aquí le vamos a dejar el stream vamos a guardar y salir y voy a hacer algo que se me olvidó hacer al inicio del stream por empezar rápido que era eliminar el save que hicimos ayer porque luego se me va a olvidar este es el de hoy 1.15 9.26pm este fue el de ayer porque luego después me voy a revolver con tanto save entonces vamos a este save este es el save en el que nos quedamos ahorita esta es la campaña Ironman que va a ser la de este stream estas son mis campañas que jugué el año pasado o mis saves de las campañas del año pasado y pues bueno hasta aquí vamos a llegar banda gracias a todos los que estuvieron por aquí dándose la vuelta en este stream una disculpa por tener que volver a empezar esta serie de XCOM pero créanme que la progresión es mucho más interesante haciéndola así que como estaba configurada al principio la verdad es que no me iba a sentir a gusto durante toda la serie si la dejaba como estaba pero bueno a todos los que anduvieron por aquí Lucho Al René por el ride Páquiro que andó por aquí Jennifer que andó por aquí todos los que llegaron de Lurkers Namty que también anduvo por aquí dándose el rol un rato y pues bueno en general a toda la banda que se pasó por este stream gracias a todos nos vemos en la que sigue mañana probablemente vaya a haber stream no estoy seguro porque no sé si Al se vaya a congelar mañana porque va a estar medio complicado el clima por acá en el norte pero bueno vamos a ver vamos a darle un ride a Bayonne Witch que se está dibujando así que vamos a ver un stream de dibujo para que no se vayan saluden ahí a Bayonne Witch de mi parte que yo me voy a hacer de escena porque traigo mucha hambre entonces nos divisamos en la que sigue banda buena noche bye bye